Hoy Quintana Roo es un estado pujante, hoy Quintana Roo es un estado que tiene buena madera y que tiene en sus mujeres y en sus hombres políticos bien formados, empresarios bien formados, profesionistas, deportistas, científicos. Ahí está el tenor chetumaleño que está rompiendo escenarios ahorita en Europa con llenos espectaculares que es Joel Montero y que es un orgullo de todo Chetumal y de todo Quintana Roo y de todo México. Carolina Valencia que es una deportista destacada de Chetumal y así muchos, muchos que están dando de qué hablar y ponen en alto el nombre de Quintana Roo y yo lo que quiero dejar aquí en claro es que me da mucho gusto estar con ustedes, que Eduardo y yo estamos trabajando y ese era el mensaje que queríamos dar para cerrar fuerte esta administración municipal y la administración estatal y que Chetumal tenga mucho brío. Platicaba con el doctor Videgaray, el secretario de Hacienda la semana pasada en Cancún de que necesitamos darle un nuevo sentido económico a Chetumal. Vamos a trabajar con Banobras en un grupo que se va a encargar específicamente de eso para hacer un estudio de cómo podemos aprovechar la frontera, que Chetumal sea un motor económico, parque industrial, muchas cosas que yo creo que podemos hacer aquí, pero sobre todo devolverle el rostro a Chetumal que necesita, hacer las obras que tengamos que hacer para devolverle eso.